Hola creativos, ¿cómo están? En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos tomar las medidas para hacer los moldes de la blusa básica. Si quieres ver también herramientas de patronaje puedes ir a este vídeo después de ver este para continuar aprendiendo. Para este vídeo solamente vamos a necesitar la cinta métrica o el metro, puedes utilizar centímetros o pulgadas según tu país como te sientas más cómodo. Lo importante es que también tengas tu modelo, en este caso yo las estaré explicando directamente en el maniquí. Las primeras medidas que vamos a ver son las medidas de contornos. Los contornos los vamos a ubicar simplemente alrededor de la persona. El primer contorno será el contorno de busto, lo vamos a ubicar alrededor y vamos a hacer que el metro esté justamente sin agregarle o restarle más de lo que es, sino que será la medida exacta, ahora se me cae el metro, será la medida exacta que nos da el metro. La idea no es apretar al modelo ni a la persona, pero tampoco es agregarle. La idea es que tengamos estas medidas anatómicas, es decir, tal cual como están en el cuerpo y ya cuando estemos haciendo el patronaje ya podemos entonces aumentarle si necesitamos o si por el diseño pues es mucho más amplia la prenda. Entonces la idea es tomarlas así. El contorno de busto también vamos a necesitar el contorno de cintura exactamente igual, no le vamos a agregar ningún centímetro, ninguna medida extra, sino tal cual la que nos da, sí, justamente la que nos da. Y el contorno de cadera exactamente alrededor del cuerpo por la parte más pronunciada de la cadera. También vamos a necesitar la medida del talle frente. ¿Esta medida cómo la vamos a ubicar? Vamos a ubicar acá en el modelo el cuello hombro y desde ese punto vamos a ir a tomar la medida hasta la cintura. Olvide decirte algo muy importante, como consejo podemos hacer que nuestra modelo tenga alrededor de su cintura atada una cinta o un cordón porque nos va a permitir siempre ir a la fija sabiendo dónde está la cintura. En este caso pues mi maniquí lo tiene, entonces por eso sé que hasta ahí llega. Y como te digo, tomamos el talle frente desde cuello hombro hasta la cintura. Ahí mismo vamos a ubicar el centro frente y el centro frente va a estar en este punto justamente donde se unen las clavículas. Hay como ahí un espacio, un huesito que es muy palpable. Desde ahí hasta la cintura, el centro frente, ¿sí? Además de eso vamos a necesitar el ancho de pecho. Ya mira que estas dos últimas medidas que te di son largos, son altos. Y el ancho también lo vamos a necesitar, el ancho de pecho. ¿Cómo ubicamos el ancho pecho? Simplemente es una medida horizontal y la vas a ubicar justamente al final de la axila de la modelo, ¿sí? Como entre la axila y el brazo, de este punto a este punto. Acá en el maniquí pues sería desde por acá, ¿sí? El ancho pecho. También vamos a necesitar la medida de separación de busto. ¿Qué quiere decir? Vamos a ubicar el pezón y vamos a tomar la medida de pezón a pezón, ¿sí? Justamente también es una medida horizontal, claramente. Una medida también que me gusta tomar mucho, sobre todo para ubicar el tema de las pinzas cuando hacemos el patronaje, es desde el cuello hombro hasta el pezón y esta medida la vamos a denominar la altura de busto, ¿sí? Desde cuello hombro hasta el pezón, altura de busto. Adicionalmente vamos a tomar el largo del hombro. El largo del hombro igual que lo veíamos ahorita desde el punto cuello hombro hasta el huesito, ese se llama el punto acromio que tenemos acá en el hombro justamente. Es palpable también, hasta ahí vamos a tomar la medida. Si de pronto se te dificulta y estás empezando, lo que puedes hacer también es tomar el hombro que tiene la camisa de tu modelo en ese momento. También te puede servir. Claro, no debería tener una camisa muy amplia, sino más bien algo ajustado para que, como una camiseta, para que también la toma de medida sea muy fácil. Listo, el hombro. Además, en patronaje vamos a utilizar una medida que es la caída del hombro. Esta caída del hombro tiene que ver con una altura. Esta caída del hombro generalmente vamos a dar una medida estándar, que es de 4 a 5 centímetros, y lo que hacemos es desde el cuello hombro vamos a trazar un ángulo recto y justamente este espacio que vemos acá entre la regla y el hombro del maniquí es la caída del hombro, solamente para que sepas de dónde sale esa medida, pero como te digo, por los estudios antropométricos, pues se ha determinado que la podemos dejar entre 4 y 5 centímetros como medida estándar para todas las tallas. Ahora, las medidas de la espalda entonces son similares, vamos a tomar unas alturas también como el talle de la espalda o el talle de atrás, que lo vamos a tomar también desde el punto del cuello hombro, donde se une, recuerda este punto donde se une el cuello y donde comienza el hombro en diagonal hasta la cintura en el centro, ese es el talle atrás y también vamos a tener centro atrás. El centro atrás lo tomamos desde esta vértebra que tenemos acá, también es un punto que vamos a palpar, de hecho lo puedes tocar ahí, se siente desde ese punto hasta la cintura, el centro atrás. De igual manera vamos a necesitar el ancho espalda, tal cual como lo hicimos en el frente, pero esta vez en la espalda, desde la axila hasta la axila, tomamos el ancho espalda, ¿sí? Esas son como las medidas básicas que vamos a necesitar para desarrollar una blusa básica, ¿vale? Muy importante, si quieres puedes registrarte a mi próxima clase que vamos a estar hablando de estos temas haciendo clic aquí, te lo dejo en las tarjetas, solamente regístrate con tu correo. Y también, si no te has suscrito a mi canal y te encanta mucho el diseño y la ilustración de moda, suscríbete, van a venir cosas muy interesantes próximamente y te conviene que estés suscrito, así que no se te olvide, dale like a este video y coméntame también qué te gustaría seguir aprendiendo en el tema específico de patronaje. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias.